Análisis de la obra El Ángel Caído a través de los métodos 4 y 5 del documento Métodos de Análisis de la arquitecta Brenda Penados. El Ángel Caído es una escultura de Ricardo Belverí Ramón, realizada en 1877, originalmente elaborada en yeso y posteriormente fundida en bronce. Cuenta con unas dimensiones de 2.65 metros de altura. Está ubicada en el Parque del Retiro, Madrid, España, sobre una fuente de 10 metros de ancho por 7 de alto, ubicada a 666 metros sobre el nivel del mar. El sistema empleado es la fundición del bronce. Una de las características de este es la cantidad de poros, lo que muchos escultores utilizan para dar mayor fuerza a sus obras y conseguir determinados efectos. La escultura se conserva gracias a la limpieza, el rejuntado y el sellado de las grietas con mortero fluido de cal. Fue desarrollada durante el tercer año pensionado de Belver por parte de la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Gana la medalla de oro de la Real Academia de Bellas Artes. Posteriormente la obra es comprada por el Estado y se vuelve representante de España en 1878. La artista se inspira en la obra titulada El Paraíso Perdido de John Milton, puntualmente en el canto primero. También tiene rasgos característicos del barroco y del helenismo. Como semejante se tiene la escultura de Laoconte y sus hijos. La temática es el momento en que Lucifer es expulsado del paraíso, haciéndola de género histórico-religioso, al representar un punto de la historia bíblica. Cumple con una función ornamental. La interpretación señala que Lucifer es expulsado del cielo por su arrogancia, cayendo sobre un tronco mientras las serpientes lo atan. Es deslumbrado por la luz que anteriormente portaba. En la estructura se tiene un cuerpo contorsionado hacia atrás, con la vista al cielo y la boca abierta. Se tienen dos serpientes abrazando las extremidades inferiores, mientras que la mano derecha es doblada y alzada apuntando hacia los ojos. La atracción visual se centra en el área del brazo izquierdo, donde también se encuentra el ala y la expresión del rostro, continuando de manera diagonal y descendente hacia las piernas y las serpientes.